... recibir bendición y palabra de Dios, porque estamos leyendo es palabra de vida, palabra de rengerio, palabra que alienta, palabra que anima, palabra que modifica y que exhorta, pero también nos va a ir a la aceptación. Debe gloria al santo, de santo, se va a medir, vamos a recordar a Dios. Los infieles reciben el gloria negativo o lo contrario. ¿Qué te gustaría recibir? ¿El reticero del Señor o el calor del enemigo? ¿El infiel o la tentación del enemigo? ¿Qué te gustaría dar? ¿Acargar bendiciones, descanso a tu familia, a tus hijos y a la iglesia, o acargar puros problemas? Digo que no nos beneficia a nadie. El mundo está lleno de problemas. ¿Para qué acargar más problemas? No nos beneficia a llevar bendición de la palabra del Señor. ¡Aleluya! Y para aquí, hermanos, yo permito que Dios ponga su vista en alguien, hermano, yo también, Dios, quiero que Dios me vea a mí, y Dios quiere también verte a ti. Porque Dios pondrá sus ojos sobre los infieles para estar cerca de ellos. ¿Te imaginas? Dios te quiere ver con sus ojos y te quiere poner cerca. Por la tentación, por el pecado, por el mundo, por los enemigos, que, hermano, tú estás comiendo nuestra alma, nuestra alma, te van a querer apartar, hermano, a un lugar donde no nos va a gustar. ¿Ves a dormir en cárceles? A ver, aún no hay problemas, enfermedades. ¿Se puede imaginar, hermanos, cuando nosotros somos infieles? ¿Qué pasa? Quiero decirles algo. En una ocasión, una persona, por ser infiel a su esposa, a su familia, ese hombre comenzó a meterse manos con una mujer. Y esa mujer, hermanos, y también con hombres. Y comenzamos a meterse, pero esa persona estaba infectada, manos, de una enfermedad. ¿Qué pasó con el hombre que le fue infiel a su familia? Se infectó con el cielo. Tan solo por no serle bien a lo que le dé la verdad. Oye, hermanos, no solamente la fidelidad espiritual, la fidelidad, hermano, carnal, la fidelidad, hermano, a la familia, a la esposa, nos va a traer, hermano, maldición. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería la vida, hermano, si le dijéramos, ya le dijera, traigo sida. ¿Quién quisiera meterse con esa persona a tener relaciones? ¿Qué quiere ser infiel a su familia? Ahora, usted sabe que nadie te trae sida, dice, traigo sida. ¿Qué se quisiera meter, hermanos, con una persona que es problemática, que le gusta ser infiel a la congregación, le gusta hablar? ¿Te gustaría tener ese clase de persona, de amigos, de amistad, de comunicación? ¿Por qué? Porque te va a contaminar, te va a traer puros problemas. Pero cuando, hermanos, tú comienzas a ver que yo quiero servir a Dios, Dios también te va a comenzar a, ¿qué? A bendecir, y te va a poner gente también que te va a bendecir. ¿Aló? Pero, vuelvo a repetir, no pienses, hermano, que todos te van a estar contigo, porque no han estado conmigo, ni han todos estado con Cristo. Si a Cristo te fallaba, a mí también me van a fallar. También a ti te van a fallar. Los humanos. Pero el que no va a fallar, es Cristo. La religión, ninguna religión salva, solamente Cristo salva. Ninguna secta salva, solamente la verdad, del Evangelio salva. Menos el mundo, no lo satanás salva, hermanos, destruye, viene y mata. Pero, hermanos, el Hijo de Dios vino para dar vida, y vida en la abundancia. Y aquí estamos los hijos, quienes quieren ser el fiel, hermano, a Dios, venga lo que venga, sea lo que se le ha dado, hermano, así como aquí estamos renovados como Pedro, transformado, viviendo en Cristo Santo, le fue fiel a Dios, hasta la misma parte. Pablo también fue fiel a Dios, hasta la misma parte. Aunque los apóstoles, bueno, querían que los discípulos, no querían creer que era convertido, después, hermano, huyeron a Dios, y se esforzaron por demostrar que él era un convertido, y se quedan predicando el Evangelio, y predicando el Cristo de la propia, al Cristo maravilloso, que salva, salva, y también viene en el Cristo. A él se queremos, a él se le quiere, hermano. Por eso, hermano, cuando tú te llevas tu vida, hermanos, y no te dejes, hermano, con la envergada, con la tentación, o porque el mundo, no te vas a desviar, porque Dios es fiel y verdadero, y Dios manda buscando gente fiel y verdadera, y aquí estamos, el verdadero, y seguiremos estando aquí, para que Cristo venga, aunque yo tenga que ganar, sin consenso fiel a Dios, porque Dios me va a sanar, no me voy a decir, Señor, ¿por qué soy así? hermano, yo estoy aquí, pero mientras estoy aquí, sin consenso de fiel a su palabra, y a la iglesia, a nuestra iglesia, al cuerpo de Cristo. Cuando encontramos así, hermanos, usted me puede malotintar, me puede tachar, me puede ser lo que sea, bueno, pero yo quiero ser lo mejor para el Señor, perfecto no soy, el día que usted me dio un efecto, diga, bueno, perfecto no es, pero es irreprensible, ¿qué es irreprensible? Difícilmente se le encuentra una falta, yo, hermano, estoy viendo a usted, y para mí, usted se va a convertirse, y yo, Dios quiere, que usted se convierta, en gente irreprensible, que difícilmente se le encuentra una falta, la iglesia de Cristo tiene que ser así, era un requisito de los diáconos, de los obispos, o de los ancianos, que este día, tiene que ser irreprensible, para mí es eso, hermano, yo quiero vivir esa vida, pero hermano, ¿sabe qué iglesia, hermano, que hermanos, dice, se pregúen al hermano, y se quieren ir, abandona al pobre pastor, al pobre, verdad, a los hermanos, fieles del Señor, pero usted, hermano, siga fiel al Señor, ¿sabe? Yo a veces, así me da como, no sé si decirlo, le quiero decir, hermano, usted me ha visto una falta, hermano, usted me ha visto una falta, si me ha visto, entonces sí, no le digo nada, si quiere irse, párate, pero si me ha visto una falta, ore también por mí, pero no voy a darle lugar al diablo, porque quiero ser el fiel a Dios, quiero ser fiel, a mi Dios Santo, pero a veces, hermano, qué tristeza es encontrar gente, que cuando más, cuando necesitamos, cuando más la gente te necesita, te vas, y te alejes, o me voy, y me alejo, cuando más necesitamos, hermano, el que quiere caer, o está caído, necesita un hombre, o una mujer fiel, que lo levante, para seguir caminando con el Señor, así debe ser la iglesia, que no seamos con esa iglesia, el grupo de personas, que yo no te veía, ni siquiera pueden saludar, si imagina que estuviera enfermo, el pastor hubiera que ir enfermo, aquel pastor que hubiera estado antes, 10.000 personas, no 10.000 creyentes, ni 10.000 discípulos, uno es un creyente, pero otra cosa es ser discípulo, y otra cosa es ser parte de la familia de Cristo, yo tengo mi familia y mis hermanos, y créanme, que si mi familia y mis hermanos, mis padres, mis hijos, que hubieran que necesitar, que fuera lo que fuera, ahí voy a estar, ¿para qué? Para apoyarlas, si te vas a un ministerio, ahí voy a estar, aunque yo no tenga ministerio, ahí voy a estar apoyándolo, esa es mi forma de pensar, pero cada quien decide cómo hacerlo, pero tú también hermano, tú decides si quieres ser parte de la familia, la familia, la verdad de la familia, no se abandona, la verdad de la familia, se pida, se respeta aunque, sea como sea, viva como viva, pero es mi familia, es mi padre, mis hermanos, y los hermanos de Cristo Jesús, somos una familia de Cristo, esa es la gran diferencia, las grandes religiones, y la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo es un cuerpo, y una familia, la familia de Dios, ¿dónde de fe familia de Dios? fíjense al Señor, los sueños, no piensen que tomas de regante, pero en qué momento se verá, que tú traes bendición, el agua, presta al sediento, el agua de bendición, al enfermo, eso es lo que debe hacer la iglesia, la hermana María, necesita, refirme, no problemas, que de eso se murió con la alma.